Ya tenemos el contacto como todas las semanas con el director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, para tocar temas importantes en torno a su economía. Durante los últimos días hemos hablado de pensiones, que es un tema bastante valioso. Hoy, por ejemplo, hablaremos de los factores que afectan el rendimiento de las pensiones. Don Danilo, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos factores? Muy buenas tardes, Johan. Saludos cordiales a los que nos siguen. Como ya hemos mencionado, las platas que aportamos entran a una olla que eso se convierte en títulos valores. Las entidades invierten eso en títulos valores, bonos, títulos locales, EPS, etc. Uno de los primeros factores que incide en la rentabilidad es el plazo. Si los títulos se compran a muy corto plazo, los rendimientos son muy bajitos normalmente, plazo muy corto. Si se compran a largo plazo, los rendimientos son mucho más altos. Y como los fondos de pensiones están llamados a durar mucho tiempo invertidos, entonces las inversiones normalmente se hacen a plazos muy largos, 20, 30 años. Eso es lo que permite no solo que tengamos tasas de interés más altas, sino que además un segundo elemento que incide es que los intereses se reinvierten. Como dicen nuestros abuelos, ganamos intereses sobre intereses. Y entonces cuando compramos un bono a 10 años, los bonos del primer año se reinvierten y entonces se suman, se suman y se agregan a los del segundo año y tercer año, etc., etc. Entonces eso incide. Y el tercer factor que incide en los rendimientos es en qué tipo de instrumentos invertimos. Si se invierten en bonos de gobierno, gobierno de Costa Rica, gobierno de México, gobierno de Estados Unidos, los rendimientos suelen ser más bajos. Si se invierten en empresas, los rendimientos son un poquito más altos. Y si se invierte en acciones, por ejemplo, que la normativa en Costa Rica lo permite, los rendimientos son más altos. En el largo plazo, si uno mide los rendimientos en cuestión de un mes, dos meses o tres meses, puede ser que los rendimientos no luzcan buenos, pero uno lo que está viendo es el rendimiento de 6, 7, 8 o 10 años. Y esos plazos que usted comentaba, ¿quiénes los definen? Las operadoras de pensiones, que son las que administran, ya sea el ROP o el FCL, ellos tienen, en un marco general, una serie de disposiciones que la superintendencia les establece, no pueden comprar más de cierto porcentaje en títulos de gobierno, no pueden comprar más de cierto porcentaje en títulos extranjeros, etc., etc. ¿Quién dentro de esos límites pueden hacer, lo deciden a lo interno de las operadoras de pensiones? ¿Quiénes? Por un lado interviene la junta directiva, la junta directiva de la operadora de pensiones, la operadora es una sociedad que toma decisiones, delega una parte de las decisiones en un comité que se llama un comité de inversiones, y otra parte de las decisiones también se ven analizadas en un comité de riesgos. Entre todos ellos, visualizan cómo luce el panorama y deciden en qué invierten, qué compran o qué venden. Muy bien, clarísimo. Perfecto. Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó en esta edición de TV Sur Noticias, hablando sobre pensiones y temas que siempre son muy valiosos para su economía. Gracias. Gracias.